El entorno de la droga en Maryland está cambiando. Ahora se añade fentanilo y silacina a las drogas callejeras. Y puede que no lo sepa, la silacina no está diseñada para humanos. Y el fentanilo, un opioide 50 veces más fuerte que la heroína, ha causado más del 80% de las sobredosis fatales en Maryland. Cualquiera que use drogas corre el riesgo de una sobredosis. Para saber más, visite stopoverdose.maryland.gov o llame o escriba al 988. Gracias.